Muy buenas noches y bienvenidos a esa tercera emisión de Noticiete, como siempre es un placer informarles. Iniciamos de inmediato. Un adolescente fue asesinado a balazos en la colonia El Paraíso 1 de la Zona 18. El hecho se registró en la 12 calle y 17 avenida de la colonia El Paraíso 1, Zona 18, Capitalina. Dos sicarios le siguieron el paso a José Alvarado Garrido, de 17 años, cuando se dirigía rumbo a su casa, ya que minutos antes había ido a una tienda del sector por una gaseosa. Vecinos comentaron que Garrido trató de huir, pero los delincuentes lo alcanzaron y le dispararon en seis ocasiones. En donde localizan a un hombre, el cual, al hacerle la evaluación correspondiente, constata que presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego. El mismo ya carecía de signos vitales. Al lugar se hicieron presentes familiares que lo identificaron con el nombre de José Alvarado Garrido, de 17 años de edad. ¿Cuántas heridas presenta él, oficial? Visiblemente presenta dos heridas de arma de fuego. Además, curiosos agregaron que hace dos meses asesinaron al hermano menor en la colonia San Rafael, Zona 18, por lo que no dudan que el ataque sea directo a su familia, pero indicaron que desconocen si ellos pertenecían a alguna banda delincuencial. Bueno, continuamos con los hechos violentos. Otro más se registró en la zona 18, donde un hombre fue asesinado dentro de una tienda. Hasta el momento se desconocen las causas de este crimen. Sin embargo, agentes de investigación criminal de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público buscan determinar los motivos. En la escena se observaron cámaras de seguridad. Por lo tanto, buscan más evidencias. Acudieron a un hecho armado en la 23 avenida D, interior del 15-28 de la zona 18, Colonia El Limón, donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan en el interior de una barrotería al señor David Ishkoi Chang, de 35 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, el cual es estabilizado por socorristas y se constata que ya no tiene signos de vida. Asimismo, esta persona fue reconocida por su cónyuge, quien dijo llamarse Rosa Mendoza Lainez. Lo que informan técnicos en urgencias médicas, se atendieron varias personas que se encontraban en dicha barrotería comprando. Por lo tanto, la persona ahora fallecida se encuentra sobre los granos básicos de su abarrotería. Entre la tarde y noche de este viernes, cuatro personas fueron asesinadas en San Miguel Petapa. Una jornada violenta se reporta esta noche de viernes. Por lo menos dos ataques armados han cobrado la vida de cuatro personas. El primero de ellos sucede en la colonia El Cortijo, esto en el municipio de San Miguel Petapa. Y para conocer información preliminar de este ataque armado, el cual cobra la vida de tres personas, me acompaña el portavoz de bomberos voluntarios. Oficial, buenas noches. ¿Cuál es esa versión preliminar que deja, lamentablemente, tres personas fallecidas de sexo masculino? Sí, buenas noches. Bomberos voluntarios de la 78 compañía fueron destacados a lo que es la primera Avenida y Cero Calle, zona 10 de San Miguel Petapa, en donde se produce un ataque armado en contra de pilotos de los denominados tuc-tuc, dejando como saldo tres personas fallecidas. Estos identificados como Wilberto Contreras, de 43 años, Cristian de León Flores, de 35 años, y Marlon Orlando Ramírez, de 25 años de edad. Asimismo, se traslada a una persona herida, identificado como Jorge Antonio Alvarado Maldonado, de 19 años de edad, hacia la emergencia del hospital de Amatitlán. Oficial de la versión preliminar señala que los ahora fallecidos se dedicaban a manejar tuc-tuc en este sector. Así es, según lo que indicaban personas en el lugar, ellos eran pilotos de los denominados tuc-tuc. Gracias, portavoz de Bomberos Voluntarios. Es importante mencionar que ya la escena ha quedado en poder de la Policía Nacional Civil, específicamente oficiales de la Comisaría 15, quienes estarán investigando lo sucedido en este lugar, para dar con los responsables que han detonado estas armas de fuego, que le han cegado la vida a estas tres personas, y dos más han quedado con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Otro incidente armado ocurre aproximadamente 10 minutos, donde se da el primer ataque armado. Es en el interior de una tienda de abarrotes, donde sujetos desconocidos disparan en contra de una persona, cegándole la vida prácticamente de manera inmediata. También el oficial de Bomberos Voluntarios nos estará ampliando este incidente armado. Oficial, buenas noches. Un fallecido dentro de esta tienda de abarrotes. Así es, Bomberos Voluntarios de la 54 compañía fueron destacados a la tercera calle, en el interior del numeral 7-08, zona 4 de Santa Inés Petapa, San Miguel Petapa, en donde se producía un ataque armado en contra de un hombre, el cual atendía una tienda. Hasta el momento, únicamente ha sido identificado con el nombre de Martín, de aproximadamente 25 años de edad. Oficial, a la llegada de técnicos en urgencias médicas de Bomberos Voluntarios, se constata que el fallecido ya no presentaba signos vitales. Así es, el mismo, al ser evaluado, presentaba ya varias heridas de proyectil de arma de juego en diferentes partes del cuerpo. El mismo, debido a estas heridas, ya carecía de signos vitales y lamentablemente ya nada se pudo hacer por el mismo. Bueno, vea usted, dos personas más fueron asesinadas y carbonizadas en Izabal. Todo apunta a que su ejecución se produjo con armas de alto calibre. Los victimarios mostraron su coraje para vengarse por causas que se ignoran. No escatimaron riesgos ante la ley, transportándose y utilizando armas de alto poder. Hablamos del caso de una pareja que se dirigía de Morales y Izabal hacia la aldea La Barranca, que está a aproximadamente 45 minutos del casco urbano y no imaginaron que ya los esperaban para asesinarlos. Las víctimas fueron acribilladas, pero por si fuera poco, también fueron carbonizadas. Durante las pesquisas del Ministerio Público, se investiga si el tanque explotó por el impacto de las balas o los victimarios los rocearon con gasolina y les prendieron fuego. En la escena, las autoridades localizaron varios casquillos de fusiles. Hasta el momento, los fallecidos no han sido identificados. La Policía Nacional Civil informó que llevaban unas bolsas con ropa, aparentemente de niño. Mientras tanto, investigan si el crimen fue por una venganza personal o ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Tres personas resultaron heridas tras una balacera en la terminal. Una balacera se produjo en la Cuarta Avenida y Novena Calle de la Zona 4, donde se encuentra la estación de buses extraurbanos de la terminal, a consecuencia de una persecución que uno de los guardias del mercado mejor conocido como Ángeles Justicieros, realizó en contra de un hombre que se encontraba asaltando en el sector. Vendedores relataron que un hombre de complexión delgada, con barba de 30 años aproximadamente y con un chaleco de color negro, iba corriendo con arma en mano a Kevin Estuardo Galán de la Cruz de 21 años, reconocido por todos por asaltar en el lugar. Y al darle alcance, le disparó en más de 10 ocasiones provocándole varias heridas. Una mujer identificada como Norman Jasmine Elías de 27 años y una niña de 8 años que caminaban por el lugar resultaron heridas, por lo que se trasladaron a las tres personas al Hospital San Juan de Dios. Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que el hombre que le disparó al supuesto asaltante se dio a la fuga de inmediato. Bueno, y tres niños estuvieron a punto de morir quemados dentro de su vivienda situada en la zona 18 capitalina. A la llegada de los cuerpos de socorro fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Auxilio entraron a la cabina de bomberos voluntarios. Una vivienda se quemaba en la colonia Candelaria de la zona 18 capitalina. Dentro estaban tres hermanitos, Maynor José de 9 años de edad, Jonathan Romeo de 7 y Brianna Paola Gómez Chávez de 5 años. Los vecinos ya habían sofocado el 90% de las llamas. Junto a ellos, dos motobombas se aseguraban que el fuego no volviera. Los niños fueron llevados de emergencia a la pediatría del Hospital General San Juan de Dios, presentando quemaduras de primero y segundo grado. Dos están en condiciones estables. Uno tiene solo 1% de quemadura en área de codo. No es mayor situación. La nena no tiene ninguna quemadura como tal visible. La estamos observando por cualquier cosa, por problemas de inhalación con humo. Y uno de los pacientes pues sí tiene 13% de quemaduras en diversas áreas de su cuerpo. Tanto en área de rostro, la oreja izquierda, tórax en parte posterior, hombro del lado derecho y la pierna del pie del lado derecho. Él sí va a necesitar tratamiento médico y quirúrgico. Va a necesitar ser llevados a la operaciones para que el labio en todas las áreas donde están quemadas, se le aplique medicamento y se va a quedar en observación con nosotros. Maynor José fue el más dañado, por lo que necesitará asistencia médica durante varios días. El tiempo se quede él, dependerá de cómo él evolucione con el tratamiento que se le va dando. Generalmente este tipo de pacientes pasan por lo menos de 5 a 10 días, sino que vemos de que van a sala, de que se les limpia, de que no se sobreinfecte y ver con el tratamiento hídrico y ya establecer la vía oral con ellos. La idea es que no se complique, que no se sobreinfecte. La abuela de los niños no accedió a dar declaraciones. Sin embargo, comentó que el siniestro se pudo originar por un cortocircuito. En Zumpango explotó una galería en la que se vendían juegos pirotécnicos. Los cuerpos de socorro destacaron varias motobombas debido a que las llamas amenazaban con propagarse a otros lugares. La explosión dejó a un propietario con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. De inmediato fue trasladado a la emergencia del Hospital de Antigua, Guatemala. Queremos dar a conocer de una potente explosión que se registra en una vivienda donde fabricaban fuegos pirotécnicos. Esto en la quinta calle, 2-82 de la zona 5 del municipio de Zumpango, Zacatepec. En ese lugar son desplegadas varias unidades contra incendios de bomberos voluntarios de las compañías 56, 31 y 21 compañías. Quienes a su llegada únicamente constataron que se había tratado de la explosión ya que no había llamas en el lugar. De este lugar se auxilia al señor Hugo Gil de 35 años aproximadamente que resultara con quemaduras de primero, segundo y tercer grado porque ameritó su traslado a la emergencia del Hospital Nacional del Antiguo Guatemala. Según trabajadores de la cohetería, estaban finalizando de elaborar un pedido de bombas y esperaban entregarlo este viernes. Pero fue imposible por la explosión. Bueno, tenemos importante información, incidencia vial en la calzada Ruth Bell. Un accidente se ha registrado hace pocos minutos. Juan Pablo Garrido se encuentra en el lugar y nos tiene todos los detalles. Juan Pablo, adelante. Gracias, Axel. Buenas noches. Información de última hora que queremos actualizar en esta emisión nocturna de Noticiete. Se reporta un accidente en tránsito a la altura de la calzada Ruth Bell y kilómetro 13. Para conocer información preliminar me acompaña el portavoz de bomberos voluntarios, el oficial Noé Arevalo. Oficial, buenas noches. Una persona fallecida y un traslado al Hospital Ruth Bell. Así es, en el kilómetro 13 se produce un accidente de motocicleta en donde se transportaban dos personas. Una de ellas es trasladada hacia el Hospital Ruth Bell en estado delicado, identificado como Francisco López Bellón de 30 años. Asimismo, en el lugar lamentablemente queda fallecido un hombre, el cual hasta el momento no ha sido identificado. Oficial, se desconocen las... ¿Qué pudo haber originado este accidente de tránsito? Hasta el momento se desconocen, ya que ellos eran los únicos que se transportaban en la moto y no hay ninguna persona acá en el lugar. Oficial, de última hora también se ha notificado a la cabina central de bomberos voluntarios sobre un incidente armado en el municipio de Villacanales. Así es, produce un ataque armado en el interior de un microbus, lamentablemente, con dos personas fallecidas y una herida en estado delicado también al Hospital Ruth Bell. Hasta el momento no se tienen mayores datos. Vamos a ampliar cuando ya estemos en el lugar. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios, el oficial Nueva Arevalo. Axel, es importante mencionar que en esta jornada nocturna se reportan por lo menos seis personas fallecidas, todas ellas al sur de la ciudad capital, específicamente en los municipios de San Miguel Petapa y Villacanales. Con imágenes de Brian Escobar, yo retorno con usted al set principal. Buenas noches. Preocupante, Juan Pablo Garrido. Tal como tú indicabas, más de siete personas han fallecido lamentablemente en hechos de violencia y también accidentes de tránsito. Continuamos con más, María Adela. Adelante. Axel, gracias. Por segunda ocasión, en un tribunal de mayor riesgo, el ciudadano ruso Igor Bitkov fue encontrado culpable por utilizar desde el año 2009 documentos personales de identificación falsificados cuando vino a Guatemala. Los integrantes del tribunal de mayor riesgo, Grupo D, encontraron culpable al ciudadano ruso Igor Bitkov en la utilización de documentos falsificados y nombres registrados en diferentes entidades, imponiéndole una pena de siete años de prisión. Por lo que debe imponersele la pena de cinco años de prisión por el delito de supresión y alteración de estado civil y la pena de dos años de prisión, la que se suspende condicionalmente por el plazo de tres años por el delito de uso de documentos falsificados. Pena de prisión que, una vez cumplida, deberá ser expulsado a su país de origen. Sin embargo, habiéndose probado que el acusado ha solicitado ante las autoridades de migración el estatus de refugiado, no podrá ejecutarse la orden de expulsión por el juez de ejecución sin que tenga a la lista la resolución que al respecto se haya emitido sobre la petición de refugiado. En su caso, no podrá llevarse a cabo la expulsión si se acoge la calidad de refugiado. Al momento de abandonar la sala de audiencias, acompañado de su familia y su equipo jurídico, Igor Bitkov insiste que es migrante y no se le podía perseguir penalmente en Guatemala. El tribunal dijo que no soy migrante. Es algo cuestionable, ¿verdad? No soy migrante, dicen. No soy migrante, no cumplo algunos requisitos que debe cumplir un migrante. Bueno, es muy cuestionable para mí y claro que sí. Ustedes, miren mi cara, ¿soy migrante o no soy migrante? Sí, soy migrante, viene de un país común. Ok, ok, dicen que como no soy migrante, entonces me cantenaron. Pero lo importante es que sí aceptaron que la estructura criminal nunca fue investigada. El abogado Rolando Alvarado indicó que estarán impugnando la sentencia de siete años de prisión porque consideran que no se le puede condenar a ningún año de cárcel porque su calidad de migrante no puede ser perseguido en nuestro país. Con imágenes de Gabel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Bueno, en la sentencia de siete años de prisión en contra del ciudadano ruso Igor Bidkov, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo de ordenaron a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público investigar a las personas involucradas que firmaron los documentos personales de identificación falsos. En la sentencia, los jueces del tribunal le ordenan al Ministerio Público investigar a personas de diferentes entidades porque se logra determinar que los documentos con los cuales se identificaba la familia Bidkov tenían firmas y sellos de diferentes funcionarios del Estado guatemalteco, entre estos algunos alcaldes de nuestro país. Mayra Béliz habría participado en otorgarle una cédula anómala a Anastasia Bidkova para que se convirtiera en ciudadana guatemalteca. Su firma, de hecho, aparece en el documento de la hija de Igor Bidkov. Se ordena certificar lo conducente al Ministerio Público para que se proceda a la inmediata investigación en contra de las siguientes personas. A. Al alcalde municipal y secretario de la Municipalidad de Tazisco del Departamento de Santa Rosa. B. Al alcalde municipal y secretario de la Municipalidad de Guazacapán del Departamento de Santa Rosa. C. Al alcalde municipal y secretario de la Municipalidad de Villacanales del Departamento de Guatemala. D. A los funcionarios públicos de la Dirección General de Inmigración que intervinieron y firmaron documentos para la emisión de pasaportes a nombre del acusado Igor Bidkov y o Igor Vladimirovich Bidkov y o Leonid Zaharenko y o Gregorio Igor Benítez García. A. Su esposa María Irina Rodríguez Germanis y su hija Anastasia Bidkova. Y específicamente a los subdirectores Golfan Janeiro Barrera Bravo y Mayra Johanna Belis López. A. A los funcionarios públicos Manuel Estuardo Roldán y Telma Cecilia Leyva Ávila, viceministro de Relaciones Exteriores y directora general de la Cancillería del Estado de Guatemala, respectivamente. Quienes firmaron la certificación de naturalización a nombre del acusado Leonid Zaharenko. Así también en contra de cualquier otro empleado o funcionario público que a la presente fecha no haya sido investigado. El Ministerio Público abrió un expediente para iniciar a investigar al bufete Cutino Internacional, entidad que contactó a la familia Bidkov para ofrecerles protección, ciudadanía y documentos legales para vivir en Guatemala. La esposa de Igor Bidkov, Irina Bidkova, fue citada por la Fiscalía y ya declaró cómo fue el contacto con el bufete Cutino Internacional. Con imágenes de Gabel Hernández, un reporte de Hugo Porales. A ver, hay tres cosas que tenemos que destacar. La primera de ellas que una vez más fue sentenciado en este caso con una condena, pues básicamente Igor Bidkov, ¿verdad? Y aquí, ojo, lo que hay que analizar en ese caso es que se pudo haber violentado un acuerdo internacional suscrito por Guatemala, que es la Convención de Palermo, por la condición de migrante en primera instancia y de refugiado en segunda instancia. Bueno, fuera de ese detalle, a pesar de que fue sentenciado, es una sentencia que no está firme y que además sigue gozando del arresto domiciliar, quiere decir que estará en su casa. Lo segundo que hay que destacar es que se ordena la investigación de dos alcaldes, ¿verdad? Porque ellos permitieron, de alguna forma no tuvieron el control de sus municipios, para que una red que se dio a conocer aquí en Noticiete, precisamente como la mafia rusa que ha estado operando en varias partes del mundo, entre ellos Guatemala, tenga estos vínculos y engañe gente, ¿verdad? Y entonces, víctimas se convierten en victimarios para el sistema de justicia como son los Bidkov. Y lo tercero a destacar, y esto es muy importante, que dentro de esta orden de investigar a otros funcionarios, está la orden de investigar a la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez. ¿Por qué? Porque en aquel momento en el que se les otorgan los documentos por parte de la Dirección General de Migración a los Bidkov, ella fungía en calidad de subdirectora, precisamente de una de las dependencias de esta institución, y su firma aparece allí. Entonces, este caso está dando un giro interesante, porque ahora ya no es solo el tema de los Bidkov, sino que de las personas que dentro de esa mafia, acá enquistada en Guatemala, pues apoyaron a esta comisión de posibles hechos delictivos. Cuando pensamos que la sentencia, pues aún no está firme, es en una prisión domiciliar, ¿podría haber todavía una recusación? ¿Podrían poner amparos? ¿Podría cambiarse esto? El camino jurídico que compete ahora, María René, es el siguiente. Dentro de los siguientes 30 días hábiles, la defensa técnica, digo, Bidkov, va a interponer un recurso de apelación especial. Si esto todavía falla en contra de él, entonces todavía tiene un recurso de casación. Para todo esto en tiempos, estamos hablando de por lo menos entre año y medio a dos años todavía. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por esta información. Importante que lo sepamos. Recuerde que usted también puede conocer más de todo lo que el licenciado Julio Talamonti nos traslada en sus redes sociales. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a la pausa. No cambie. Volvemos con más. Una vez más, el transporte colectivo y sus pasajeros son víctimas de la delincuencia común. Hablamos de los asaltos que se registran y aún más durante esta época. Esta tarde se reportó una mujer herida como resultado de un asalto que se registró al final de la avenida Petapa a inmediaciones del asentamiento La Arenera y en este lugar bomberos voluntarios trasladaron a una mujer identificada como Sebastiana Mejía Equila, de 36 años. Ella tenía varias heridas de arma de fuego. Bomberos municipales también atendieron a un hombre que se llevaron a la estación 7, ubicada en la zona 12. Este llevaba una herida de bala y todo parece que también estaba relacionado en el asalto. La policía investiga el por qué estaba huyendo esta persona. Bueno, y 186 mujeres están desaparecidas según reportes de la alerta conocida como Isabel Claudina. De las más de 500 alertas activadas desde el mes de agosto, el 33% aún no se han desactivado y los protocolos de búsqueda continúan. El 6 de agosto de este año que empezó el funcionamiento de la alerta, se han activado 550 alertas. Esto equivale a un promedio de cuatro alertas activadas diariamente. De estas se ha activado el 34%, que equivale a 364 alertas y 186 alertas inactivas. La más alta incidencia es en el departamento de Guatemala, que el departamento de Guatemala registra 254 alertas activadas. En segundo lugar, está Quetzaltenango con 31 alertas activadas. Entonces, como vemos, la diferencia entre el primer y el segundo puesto es bastante. Al momento de localizar a la mujer, si se establece que fue víctima de algún delito, se traslada el caso a la fiscalía correspondiente, para continuar con la investigación, posterior a la desactivación de la alerta. El pasado miércoles, la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda en contra de José Francisco de Mata Vela, Bonerje Amilcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, los tres actuales magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Se le señala de incurrir en los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. La Procuraduría General de la Nación presentó la demanda comprendida por 115 folios, en donde se exponen los casos en los que los magistrados habían emitido fallos violatorios a la Constitución. Algunos de los casos que contiene la demanda son los siguientes. El irrespeto contra la decisión tomada por el presidente de la República de Guatemala, al ordenar que el comisionado de la CICIG no permaneciera en el país por considerar que se extralimitaba en sus funciones. Sin embargo, basados en la Convención de Viena, el mandatario se encuentra en la facultad de tomar tal decisión. Además, se considera que abusaron al ordenar la corrección de un documento diplomático enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se advertía que el comisionado de la CICIG no debía inmiscuirse en asuntos internos del país. El documento también presenta la decisión que se tomó por parte de la Corte de Constitucionalidad en relación a la minera San Rafael, ubicada en Santa Rosa, al paralizar sus labores durante más de un año, caso que aún no ha sido resuelto y que afectó a trabajadores de la minera, generando que 2.040 millones de quetzales dejaran de ingresar a la economía del país en pago de proveedores, salarios, entre otros. Otro proyecto que se encuentra suspendido es el de la minera La Puya, ubicada en San Pedro Ayampuc, que registró en 2018 una caída de 36.4% por segundo año consecutivo, dejando sin trabajo a cientos de comunitarios. Otro punto que se presenta es la anulación del nombramiento de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, y que obligó a que el Pleno Incompleto eligiera un nuevo presidente. En la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en el caso de los gobernadores nombrados por el mandatario Morales, a decir de los magistrados, 16 de quienes ocuparían el cargo no eran idóneos. Sin embargo, transcurrido un tiempo, indicaron que siete de ellos no cumplían con los requisitos. Se considera que el fallo no tuvo ningún sustento legal, ya que la Corte indicó que había tomado la decisión basada en que el mandatario no consideró la recomendación de la sociedad civil, algo que no existe en la Constitución de la República de Guatemala. El jefe de abogacía de la Procuraduría General de la Nación, Germán Alvarado, dio a conocer algunos elementos que fundamentan la demanda presentada contra los tres magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Lo que se hace en una denuncia única y exclusivamente es acompañar lo que son indicios racionales. En este caso, son las resoluciones que se han emitido en contra, podríamos decir, del Estado de Guatemala, en resoluciones de amparos que favorecen precisamente otorgando el permiso, visa, etcétera, etcétera, a la Comisión Internacional. Que se estima, del análisis de los documentos que tuvieron a la vista, se estima que existen esos ilícitos penales que pueden ser constitutivos de un o de varios delitos. Y aquí acordemos que se presunta la participación de los honorables magistrados. Los temas que se abarcan es todo lo contenido en relación al mandato de las incidencias, las resoluciones que han perjudicado a los intereses del Estado. Recordemos que todo trámite de un amparo tiene un procedimiento, está establecido en la propia ley. Y a veces vemos que existen resoluciones que no se tomaron en tiempo debido, que no se dio el trámite debido, o como lo conocemos, el debido proceso. Y fueron resoluciones, podríamos decir, sin correr a audiencias, etcétera, etcétera, que es lo que se presunta y es lo que se está poniendo en conocimiento de un órgano judicial competente para que sean ellos los que estime y evalúen si esas resoluciones son o no constitutivas de delitos de los que se están denunciando y tienen una denuncia penal. La nueva ley de migración precisamente es una facultad propia del, en este caso, del que dirige el Instituto de Migración. Y recordemos que el Ejecutivo precisamente lo que persigue es eso. Y veamos lo que dice la teoría de la Administración Pública. El Ejecutivo es el gen de la Administración Pública. Y como tal, como él, pues obviamente él tiene el poder, que si bien es cierto, lo dice la Constitución, se adige en el pueblo, pero quien representa al pueblo, que es el gobierno de nuestra Junta en este caso. Entonces, en este caso, nos estiman que existen todas esas violaciones a esas resoluciones que se han emitido por parte de la Corte Constitucional. Nosotros lo único que se analizó únicamente fueron las resoluciones que no cumplían con el debido proceso. Eso es básicamente lo que creemos que es donde se da el abuso de autoridad por parte, en este caso, de los magistrados judiciales. Bueno, las balas son las manos de la muerte. En breve, conozca las dramáticas estadísticas de dolor y llanto que han dejado los disparos al aire. No pierda la sintonía. Volvemos después de la pausa. Tenemos información de última hora que se genera en Villanueva. Nuestro compañero se encuentra en el lugar y es a causa de un ataque armado vía telefónica que nos informa José Martínez. Así que, adelante, José. Muy buenas noches, María René. Amigos, desde Noticiete, importante información. De último momento se genera un ataque armado en la zona 6 de Villanueva, específicamente en la colonia Marianitas. Ha dejado como saldo tres personas fallecidas y tres más heridas. Esta noche me acompaña Joel Ayala, miembro de la 25 Estación de Bomberos Voluntarios. Muy buenas noches, oficial. Bienvenido a Noticiete. Por favor, los detalles. Buenas noches. Así es. Las unidades de la 25 compañía fueron destacadas a La Mantana 38, Lote 15, Marianita, Zona 6 de Villanueva. En el lugar se encontraron tres personas fallecidas quienes corresponden a los nombres de Rogelio Fernando Riz Ramírez, de 16 años, Milde Azucena Chiloc Tantos, de 13, Aura Maribel Morales Chiloc, de 18. En el mismo lugar se trasladaron a tres personas heridas por las unidades de la 25 compañía. Oye, ¿le hace aproximadamente cuántos minutos se da este ataque armado? Hace aproximadamente 25 minutos fueron destacadas las unidades a lugar. ¿Las personas heridas nos decía a qué hospital las fueron llevadas? Las tres personas heridas fueron trasladadas al hospital Ruzbelo. La condición que hubiera sido oficial en el estado delicado. Gracias, oficial Joel Ayala, la 25 compañía de bomberos voluntarios. María René, te comento que acá en el lugar se viven escenas de dolor. Familiares y vecinos están concernados en estos momentos por este ataque armado que ha cobrado la vida de estas tres personas. Esperamos que las tres personas que fueron llevadas al hospital Ruzbelo puedan recuperarse oportunamente. Te comento que en el tema de la seguridad, el área en donde fue el ataque armado está fuertemente resguardado por elementos de la Policía Nacional Civil y también por elementos de la Policía Municipal de Villanueva. Y es que este ataque armado se da hace algunos minutos. Las personas, algunos ya estaban durmiendo, algunos otros pues ya estaban listos para tomar su descanso cuando esta rafa de espados los sorprende. La colonia, las personas de la colonia Marita están bastante sorprendidos por este ataque armado. Está a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público a este lugar. Te repito, María René, son escenas de dolor las que se viven en este lugar. Por supuesto, el equipo de Noti7 trasladándole en vivo e indirecto a esta hora de la noche. María René, regreso contigo al Estudio Central de Noti7. Buenas noches. José, muchísimas gracias por esta información desde la zona 6 de Villanueva. Bueno, de cara a las festividades de fin de año, a nivel nacional se ha puesto en marcha diversas campañas en busca de hacer conciencia en la ciudadanía para que no disparen al aire durante la quema de los cohetillos. El llamado sigue vigente. Hay que eliminar la práctica de celebrar la llegada de un nuevo año con disparos al aire. En los últimos años es alarmante la suma de víctimas fatales y heridos a causa de esta práctica retrógrada y sin sentido. Hombres, mujeres y niños han sido impactados por ojivas que caen del cielo. Familias y personas inocentes han visto obligatoriamente como una celebración familiar y que debería ser de buenos deseos y esperanza para el futuro. Se convierte en instantes en un funeral o un futuro sombrío y de amargura. Varios casos en los cuales se ha tenido que asistir a personas que lastimosamente no han fallecido pero han sufrido de alguna pérdida de alguna de sus extremidades debido a las balas que caen y pues recordemos que no es lo debido, ¿verdad? Hace dos años sí se reportó un caso en el cual una niña había ido a descansar ya antes de las 12. Al llegar a las 12 los papás estaban celebrando y al ir a ver a la bebé pues lastimosamente se había perdido la vida debido a una bala perdida. Este caso sucedió en la zona 21. Las balas al aire que aterrizan en el cuerpo de personas inocentes causan serios daños físicos y psicológicos. Las balas de pistola y revólver tienen una velocidad de 340 metros por segundo mientras que las balas de fusil o ametralladora viajan a velocidades de entre 600 y 1000 metros por segundo. Sí, bueno, la trayectoria que sigue una bala como cualquier cuerpo en un campo gravitacional es una parábola. Es decir, la bala sale con una velocidad, llega a una altura máxima y luego inicia a caer. Tristemente la velocidad con la que cae la bala en condiciones ideales es igual a la que sale. La resistencia al aire es mínima, entonces podemos decir que prácticamente cae con la misma velocidad con la que sale. Y bueno, dependiendo el calibre una bala puede tener un alcance máximo de aproximadamente 4 kilómetros o 5, digamos dependiendo del calibre. Es decir, uno no está salvo incluso estando a 4 kilómetros de quien lanzó el proyectil hacia el aire. Disparar al aire es un acto de personas inconscientes o que están en estado de ebriedad, ignorando la inseguridad que le causan a sus vecinos y el derecho a la vida que tenemos los guatemaltecos en general. Disparar al aire no solo causa daños a las víctimas de las balas, sino también pueden llevar a prisión a los responsables. Según Cristian Rojas, abogado penalista, ninguna persona tiene la libertad de disparar al aire, aunque se porte licencia de tenencia y cortación de arma de fuego y que la misma tenga todos sus papeles en orden. Si las autoridades encuentran a alguna persona disparando sin causa justificada, pueden detenerla y conducirla hacia los tribunales de justicia. Hay que tomar en cuenta que esta ley es una ley penal especial, ¿verdad?, que contempla y complementa al Código Penal. Entonces, al hablar de que la ley de armas y municiones atipifica delitos relacionados con la portación, la tenencia, pues también habla de los disparos sin causa justificada, ¿verdad?, que la ley especifica propiamente una pena de uno a tres años de prisión para el que encuentra irresponsable de este delito. El hecho de no tener las licencias correspondientes, ya sea tenencia o portación, pues ya recae en el delito de posesión ilegal de arma de fuego, ¿verdad?, y la tenencia ilegal de arma de fuego. Entonces, tenemos que son tipos penales totalmente distintos y que a su vez tienen sus propias penas, ¿verdad? La Policía Nacional Civil ha implementado diversas campañas para evitar los disparos al aire, que se han convertido en una constante durante las fiestas de fin de año. Con ello, se pretende evitar la muerte de ciudadanos a causa de personas que no respeten la vida ni las leyes guatemaltecas. Los agentes del orden público han sorprendido a varios individuos, entre ellos menores de edad, realizando disparos al aire. Durante este año, hasta el día 25 de diciembre, tenemos un total de 77 hombres capturados por efectuar disparos al aire sin causa justificada, es así como se llama el delito, y también la participación de una mujer, para un total de 78. Por portación ilegal de arma de fuego, que también son personas que portan armas sin tener conocimiento de las normas básicas para la utilización de estas armas de fuego, tenemos 2.164 hombres capturados y 138 mujeres también en el tema de portación ilegal de arma de fuego. Ahora, el llamado queda en la mente de los individuos que pretenden disparar de forma irresponsable al aire. Si se les sorprendió en el acto, tendrán que enfrentar a la justicia y responder por las lesiones que puedan causar a inocentes. Disparar al aire Causa un gran impacto en la vida de otros. Por los suyos, los míos y todos los inocentes En estas fiestas, no regales tristeza No dispares al aire Continuamos con más información Autoridades confirmaron que no habrá variación en el salario mínimo para el próximo año El salario mínimo de 2018 será el mismo en 2019 Así lo indicaron las autoridades de forma oficial El informe detalla que la decisión fue tomada tras no haber alcanzado acuerdos en la Comisión Nacional del Salario Entonces, queda de la siguiente forma Para el campo y la ciudad El salario mensual se mantiene en 90 quetzales con 16 centavos Significa un sueldo de 11 quetzales con 27 centavos por hora Para actividades no agrícolas Continúa el salario de 90.16 Lo mismo se ganará por hora Es decir, 11 quetzales con 27 centavos Mientras tanto, para la actividad exportadora y de maquila El salario sigue siendo de 82 quetzales con 46 centavos Siendo así que el empleado ganará 10 quetzales con 30 centavos por hora Según el acuerdo gubernativo difundido este viernes en el diario oficial Parte de estas decisiones obedece a la situación económica del país También se menciona que es en congruencia con la necesidad de reactivar la economía nacional La canasta básica tiene al menos 34 productos Lo cual se sitúa en un costo de 3.597 quetzales con 45 centavos El costo diario sería de 86 quetzales Sin embargo, la canasta básica ampliada tiene un costo de 8.306 quetzales Datos que fueron reflejados durante 2018 por el Instituto Nacional de Estadística Llegamos así al final de este noticiario Muchísimas gracias por estar con nosotros Recuerde que mañana hay emisión en la mañana Estaremos aquí nuevamente el domingo por la noche Y también el 1 de enero próximo en la emisión nocturna Para que ustedes estén preparados Axel, ¿todo bien? ¿Viernes? Un placer, un viernesito Bueno, ya saben, el cuerpo lo sabe Así que disfrute, goce, pero sobre todo, cuídese Bendiciones, hasta pronto